joder que pesado el del arquito qué pasa chavales estamos en minecraft skywars el mapa de end vamos que empiece a ver si lo puedo coger al vuelo el cofre venga 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 no podía ser vale vamos a coger este primero venga mismamente porque nos toca de bueno pues no me gusta nada la pechera sí evidentemente vale 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 esta espada ya me gusta más es esto un arco con power 14 flechas tenemos vale bien esto por aquí y la manzanita de oro vamos a ponernos otro huevecito por aquí ostras cuidado con ese bueno tampoco hay que tener tanto cuidado madre mía venga empánate 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 un poquito al ataque vamos 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 bueno ahí bien 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 que no venga nadie ningún rapiña no tiene pinta esto me lo pedo si no te importa mis encantamiento esto será del del mapa chavales vosotros lo sabréis mejor que yo no creo que sea un kit o sí 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 puede ser un kit bueno bueno decírmelo en los comentarios otros que sois unos profesionales de esto vale que tenemos ostras con no vacuno qué guapo perfecto pues voy a encantarme todo a ver, vamos a echar otro vistazo que no venga nadie este sitio no me mola nada un poco de protección quedamos 6 y no veo ah, veo esos 2 veo esos 2, vale vamos a encantarnos la espada por si acaso sale algo que pueda ser interesante sarnes 1 me voy a poner las 2 me voy a poner las 2 tengo que acordarme que la primera era la de sarnes 1 y la otra la de no para poder tirar a la gente vale, que más esto las botas y el casco esto por aquí nivel 1 por favor nivel 1 por favor nivel 1, ahí está protección 1 me ha muerto otro protección 1 y protección 1 perfecto 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 vamos súper bien va a ser difícil que nos tiren eso sí tengo que quitar esto ala vale pues nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos que he hecho con la espada está aquí se me ha ido ahí bueno venga vamos chicos para dónde vamos ese también va cheto vamos a ir para allá parece que hay más caminos hechos de más fácil acceso ahí queda uno el otro el que está allí y al otro no le veo bueno no pasa nada venga 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 vamos 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 son muy largos los caminos demasiado para mi gusto aquí lo ha cogido alguien esto paso venga está en esta isla ya sí cierto 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 ¿dónde está el otro? el otro es el que estaba por allá pero me falta uno que no le veo me falta uno que no le veo cuidado con este cuidado con este vamos a asegurar un poquito el puente este quiere atacarme desde las alturas ¿eh? campeón ah no no está mirando a ver qué hay bueno también me quiere atacar venga venga amigo aquí hay otra mesa de encantamiento la voy a quitar también oh 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 experiencia experiencia para mí para mí gracias 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 por la experiencia venga me voy a asegurar el puente a tope que este tío me da mala pina adiós hombre venga ¿dónde vas? vale vale ahí está el otro ahí está el otro bloques 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 estoy en mal sitio vale vale vámonos 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 rápidamente a por ese venga 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 vamos espero que estén todos los puentes hechos está un poco empanado ¿eh? ¿dónde está el otro? ah el otro está lejos pero cuidado que hay puentes hechos uff casi creía que me caía mierda falta este puente no me veas amigo no me veas vamos yo creo que me va a ver sí o sí me está haciendo la del distraído ¿puede ser? creo que me está haciendo la del distraído sí tiene toda la pinta me está haciendo la del distraído señores sí, sí, sí sí, sí sí, sí que no pico sí, lo sé voy a asegurar el puente lo más que pueda es que se va para abajo ostras pues a lo mejor sí que no me sí que es verdad que no me ha visto vamos hola amigo ¿qué tal? vale pues no no me estaba haciendo la del distraído estaba empanado Sannewan fuera lo siento está encantando para nada vale hay algo que me interese el helmet el casco proyecta el protection bueno venga me pongo este lava lo más importante para mí venga vamos hola amigo bloques no tengo bloques tío qué lástima qué lástima que no tengo bloques necesito conseguir bloques necesito conseguir bloques vale vamos sin perderle de vista a este tío que está viniendo por cierto porque no se le ve el name tag o sea que está construyendo creo que está haciendo una base de campeón por aquí esto por aquí yo voy a ir a por ti amigo venga pesado estamos con las flechitas venga venga que sí déjame ir a por ti hombre si no pasa nada voy a hacer un poco de pupa nada más ay qué daño venga joder qué pesado el del arquito que yo también tengo ¿sabes? y de power 1 no sé qué tienes tú amigo pero creo que voy mejor que tú la del avestrut vamos vamos amigo adiós chavales espero que os haya gustado la partida a ver si estos cohetes me dejan hablar like favorito bla bla suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya dale a like y fa suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya dale a like y fa suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya dale a like y fa suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya que te va a gustar suscríbete 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 suscríbete